Pues funcionaron muy bien los drenajes, este es el primer tanto, Zaprisa aquí aprovecha el aviloso jugador para vencer al guardameta Aaron Cruz que se estiró pero que al final pues fue insuficiente Tiene Josué, el disparo, el arquero La llegada de Zaprisa Venegas que gana ahí en el fondo, es una jugada que no ha practicado Peligro, se viene Guadalupe, balón para Franza Mora en el área, tiró Inubicada, tiene que ir, y de nuevo Guadalupe sigue ahí metido Ahora le tocó el turno al equipo de Guadalupe por medio de Aaron La pega Malzo Ander en el cuerpo de Martínez, y se viene Guadalupe, Franza Mora va, 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 va Guadalupe, Guadalupe a dos, Zaprisa a cero José Eduardo Guadalupe Viene Mariano en el disparo ¡De Zaprisa a torres! ¡Mariano! ¡Mariano!